... ...commencido de regresarle la dignidad a la figura del diputado. Quiero que los ciudadanos encuentren utilidad en alguien que los escucha, representa y les rinde cuentas, manteniéndolos informados. Por todo lo anterior, vengo a hacer ante los vecinos del Distrito 17, ustedes y los medios de comunicación, y ante la ciudadanía en general, un compromiso puntual con alcances específicos que beneficien a los ciudadanos. Firmé ante el notario público mi compromiso para regresar a cuando menos cinco colonias del Distrito 17 al mes, durante los tres años que dura el periodo. En cada una de estas visitas, con mis propios recursos, regalaré e instalaré una alarma vecinal.